Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y hoy regresamos con un vídeo en la serie de ajedrez comentado en la cual voy a estar jugando una partida a ritmo 10 minutos más 5 segundos de incremento y así lentamente explicarles cómo pienso durante una partida de ajedrez. Procedamos a encontrar a un rival, lo cual ya hemos logrado y juguemos esta partida. Bueno y nuestro rival comienza con una defensa un poco distinta. Juega esta jugada que es b4 y sigue con la jugada alfil b2. Entonces él trata, es una defensa un poco rara por decirlo así, no sigue los principios del ajedrez clásico pero sí del hiper moderno que es atacar el centro con las piezas desde el flanco. Y bueno, si aquí pueden ver él nos está obsequiando el peón de b4 a cambio a nuestro peón d5, lo cual yo no quiero. Hay formas, varias formas de defenderlo pero fíjense que callo c6 falla por peón a b5. Entonces aquí una forma que yo conozco es alfil d6, d6 y bueno también existe la jugada alfil por b4. Yo voy a jugar aquí d6 y vamos a jugar muy sólido. Fíjense que aquí nuestro rival tiene un rating de 1958 y yo tengo uno de 2019 en este formato de partidas rápidas y vamos a ver cómo nos va. Pero de momento nos estamos desarrollando con normalidad, nos vamos a desarrollar y terminaremos nuestro desarrollo. Y él va a tratar de transponer a un tipo de estructura inglesa. Yo puedo jugar f5 pero quiero darle prioridad a mi desarrollo. Entonces voy a jugar caballo f6, comenzar a sacar mis piezas y enrocarme. Bueno, él juega caballo f3, yo aquí puedo jugar alfil g4, a ver si juega g3 y le arruino aquí un poco la estructura de peón pero no lo haré por ahora. Simplemente me voy a desarrollar y me voy a enrocar. Y bueno, ya tenemos esta posición. Ahora tenemos que tratar de crear un plan. Bueno, mi plan puede ser a futuro jugar un peón a d5 y tener un muy fuerte centro. Entonces quiero colocar mi torre en e8 y este alfil retrocederlo a f8 y quizás tratar de defender este punto para avanzar de 5. Pero no va a ser fácil ya que él tiene dos piezas atacando ese punto. ¿Cuál puede ser otra idea? Otra idea puede ser presionar este peón que está un poco débil. Hay jugadas comunes como a5. Si toma ese peón, su estructura queda rota en el flanco de dama y me abre la columna para mi torre. Y si lo avanza quizás puedo ocupar la casilla c5 con mi caballo. Me gusta esa idea. Vamos a jugar a5 y ver qué tal. Aquí tomo un poco de café. Una mañana para tomar un poco de café. Bueno, y aquí antes de jugar caballo d7 a c5, me gusta un poco esta idea de a4 y quizás a3, ¿no? Y quitándole un poco de espacio. Pero yo imagino que a4 lo va a jugar algo así como a3. Este peón va a quedar un poco suelto, pero también va a tener ideas de c4, caballo c3 y va a presionar ese peón. La otra forma de jugar es c6 y tratar de abrir esta columna para mi torre. Lo voy a jugar así. Él aquí va a jugar a4 lo más seguro. Correctamente. Y aquí, bueno, tenemos que ver cómo terminamos nuestro desarrollo. Yo creo que aquí la forma más lógica es, puede ser primero h6 para colocar nuestro alfil en e6 y que no nos juegue en caballo g5. O de inmediato jugar caballo b7 y poner este caballo en c5. Luego traer a la torre 8, jugar el alfil en f8 y así lentamente terminar nuestro desarrollo sin ninguna preocupación. Pero si nuestro rival está jugando bien, una partida con casi nada de teoría, ya que comenzó con b4, que creo que le dicen orangután, ¿no? O no sé cómo en diferentes partes le podrán decir a esa apertura con blancas. Pero bueno, veamos a ver. Bueno, aquí mi rival está pensando y qué es lo que piensa. Es que él tiene que decidir si él quiere de a futuro jugar con d4, pero esto puede dejar al alfil de b2 encerrado después de una jugada como e4 y d5. O si quiere jugar c4 y dejarme las casillas negras para mí. Vean que si pone su peón en c4, todos los peones en el flanco de dama estarían en casillas blancas, lo cual deja los peones en las casillas negras débiles. Entonces él está aquí decidiéndose un poco qué quiere hacer. Yo creo que lo más normal sería enrocarse, colocar el caballo en b2 y después ver qué quiere hacer. Bueno, él aquí se enroca, muy bien. Aquí yo puedo jugar caballo ac5 para invitarlo a que juegue pedón sigue. Pedón sigue, tomo, él tomaría, pero quizás toma el caballo y me comienza a presionar y no queremos eso. Bueno, entonces yo voy a terminar mi desarrollo, coloco mi torre en una columna que potencialmente se va a poder abrir y si no se abre, quizás me puede dar apoyo para un peón sigue y que esté defendido. Y bueno, voy a seguir con quizás alfil f8 o caballo f8. El caballo en f8 puede venir a e6. Bueno, aquí es lo que yo les dije, ¿no? Ahora me está dando las casillas negras de la posición. Ahora, si yo juego aquí y me hace peón sigue, ¿cómo podemos reaccionar? Puedo tomar de peón, él toma de caballo y me comienza a presionar el peón de c6. Pero simplemente podría jugar dama c7. No. Defiendo mi peón. Y bueno, tengo desarrollo muy normal. Entonces yo creo que si voy a jugar con caballo c5, esto le da vida a mi alfil. Mi dama va a ir en c7. Voy a defender muy bien estos peones. Este alfil quizás se va a f8 y comienzo a tener control central en la posición. Aquí, digamos, si estás viendo esta posición, quizás dices, wow, el negro está quedando completamente inferior porque no tiene espacio en la posición. Pero lo puedes ver de dos maneras. El blanco puede tener espacio, pero quizás no tiene la coordinación de pieza necesaria para explotar ese espacio. Y quizás quedan debilidades en sus peones, en su estructura de peones. Entonces yo voy a tomar aquí. Y fíjense, él puede tomar o de peón o de caballo o de alfil. Pero alfil creo que no tiene mucha lógica. Si tomo de alfil puedo jugar caballo c6, presiono el alfil y comienzo a preparar otras maniobras. También aquí es muy común que, bueno, yo tengo el control central de esta casilla c4, ¿no? Entonces, jugar con un caballo metido en e4 no es mala idea. Bueno, el toma de peón y al tomar de peón me da la posibilidad de meter este caballo a e4 en una posición muy activa. Y después apoyarlo con quizás peón a d5. Entonces yo voy a colocar aquí mi caballo. Voy a tratar de jugar peón sigue para bloquear este peón y que este alfil quede encerrado. Y no creo que lo vaya a empujar, ¿no? Porque tomo, toma, me da la casilla c5, mis piezas se activan. Entonces aquí yo creo que el negro debe estar un poco mejor. Pero aún queda mucha partida. Mucha partida va a ser una posición dinámica, creo, al menos de que me deje empujar mis peones y cerrar el centro. Pero una posición activa de por sí. Él va a jugar con sus piezas, yo voy a jugar con mis piezas. Y veamos cómo procede. Pero este alfil va a tener vida en alguna de esas tres casillas. Y esta dama se va a ubicar quizás en c7 o en b6, dependiendo de cómo vaya la partida. Pero bueno, aquí nuestro rival está pensando. Kaiwi. No dice dónde es. Pero bueno, tiene 1958. Un elo muy, muy bueno. Un jugador muy fuerte. Bueno, y él aquí se decide por caballo a de b a d2. Obviamente tomando en cuenta que quiere quitarse este caballo. Bueno, yo aquí puedo jugar con peón a d5. Sellarle este peón. Y que quede con este alfil muy, muy, muy malo. Y bueno, también me da casillas para mis piezas. Pero él quizás simplemente lo puede cambiar con alfil a3. Y bueno. Bueno, pero existen posibilidades que si juega alfil a3 hay opciones tácticas, ¿no? Tengo caballo c3, ataco la dama. Y después tengo algunas posibilidades como alfil por, caballo por y la torre ataca a la dama al final de la línea. Entonces de 5 hay unidad táctica alfil a3 caballo c3 y alfil por, por y doble ataque. Entonces alfil a3 pierde pierde inmediatamente. Entonces no me puede cambiar el alfil de a momento y bueno lo hemos logrado bloquear y su masa de peón se ve restringida. Bueno, y él aquí juega c5 muy bien y aquí toca ya terminar nuestro desarrollo. Pero fíjense que este alfil va a quedar débil toda la partida. Entonces aquí mi idea es un ataque al flanco de rey. Quiero comenzar con alfil f8 y tener esta torre activa. Comencemos así. Después este alfil va a salir de la estructura de peón pero su estructura de peón que era móvil anteriormente ahora ha sido bloqueada y bueno con eso su alfil de de b2. Este alfil a futuro va a tener que reubicarse si no va a quedar completamente fuera de la posición. Él aquí tiene unas opciones que creo que es un poco lento pero puede servir. De peón a b6 y tratar de jugar caballo b3 quizás dama e1 e ir por este peón. Bueno, él lo hace pero yo creo que en realidad es una opción muy lenta. Digamos, yo aquí podría jugar alfil g4 si caballo b3 Bueno, también puedo aprovechar de que este peón puede quedar indefenso en algunas líneas. mejoro este alfil y después tengo golpes tácticos y bueno siempre voy a tener presión sobre este peón. Sí, también tengo dama e7 con la jugada que sería un rayo gx sobre el alfil d2 amenazando caballo por d2 y el alfil queda en el aire pero simplemente torre 1 y no creo que hay forma para continuar también existe la jugada g5 para g4 pero creo que todavía no estamos en modo desesperado y no me quiero debilitar en el flanco de rey a tanta escala entonces voy a jugar g6 voy a poner mi alfil en g7 y quizás tiro mi peón h para comenzar a crear debilidades él va a tener que cambiar su juego al flanco de dama si quiere ganar ese peón bueno aquí simplemente toma yo tomaré con mi caballo y ahora la jugada alfil g7 viene con amenaza entonces bueno estamos bien y el juega caballo e5 bueno caballo e5 yo aquí voy a jugar alfil g7 y ya hay amenazas en la posición bueno él aquí juega f4 pero f4 es una jugada un poco de doble filo porque ya este caballo no puede ser desalojado y este caballo si tengo la oportunidad de sacarlo con la jugada f6 y caballo f3 alfil g4 trato de cambiar ese caballo y después afianzo mi caballo en la casilla e5 e4 disculpen bueno yo voy a jugar f6 me voy a quitar este caballo de acá bueno aquí voy a jugar alfil g4 y voy a tratar y voy a tratar de sacarle este caballo al menos de que ese caballo se vaya a d3 y bueno seguimos con una partida normal de ajedrez yo voy a tener que doblar quizás torres quizás juego alfil f5 quien sabe buscando como quitarle ese caballo quizás este alfil puede buscar otras diagonales hay que ver pero por ahora el peón de f6 está haciendo su trabajo que es quitarle la casilla e5 al caballo blanco entonces esta es una batalla muy posicional ahorita bueno y si les está gustando el video por favor no se olviden de suscribirse si son nuevos al canal bienvenidos y dejar un me gusta en el video y comentario dejándome saber si quizás se me escapó algo bueno y aquí fíjense creo que ha cometido un error juega caballo g4 pero esto creo que simplemente me deja jugar alfil por alfil por f5 el alfil mueve y tengo el golpe táctico caballo por c5 y el alfil queda colgando al final de la línea vamos a repasarla alfil por g4 alfil por g4 f5 ataque el caballo y abre esta diagonal el alfil mueve y se encuentra con peón por y el caballo por peón peón por y el alfil queda suelto entonces bueno vamos a tomar y me quito una pieza que no estaba desarrollada por un caballo que ya había jugado una dos y tres veces en la posición bueno aquí vamos a jugar peón sigue el caballo está muy fuerte en esa posición y bueno lo único que quedaremos en una posición de alfil de diferente color después la jugada alfil f3 caballo por peón por y alfil por fíjense que él tendrá un alfil de casillas blancas yo tendré el alfil de casillas negras que bueno si llegamos a un final simplificado quizás podría llevar unas tablas pero todavía quedan muchas piezas en la posición y creo que su rey si estos peones comienzan a caer pueden ser decisivo pero hay muchas formas de jugar yo voy a tomar y vamos a explotar esa debilidad esa táctica que vimos hace unas jugadas y lo bueno es que quedamos con un peón libre el peón de a5 ya no puede ser atacado después que pierda este alfil y bueno él aquí creo que está pensando que no quiere darme el alfil quizás va a jugar algo como alfil a a3 pero creo que eso es simplemente muy malo yo jugaré caballo 5 caballo de 4 tendré un caballo muy fuerte este peón es un una debilidad objetivo de ataque y mis piezas están sumamente bien y él se encuentra con muchas debilidades pero veamos yo creo que se está considerando si tomar o si alfil a3 veamos a ver que hace y bueno tenemos ya 2 minutos hay que tener un poco de cuidado él tiene 3 minutos 1 minuto más o menos 50 segundos más que yo así que veamos la decisión que quiere tomar pero aquí es importante siempre cuando estamos jugando partidas sean de ritmo más lentos como ahora de 10 minutos sea partidas más rápidas como de 5 minutos de estar pensando en su tiempo estar buscando planes y y ver que puede hacer nuestro enemigo pero bueno aquí la decisión es simple si toma capturamos el alfil y si juega alfil a3 regresamos nuestro caballo a e5 pero después que él capture y yo capture él va a jugar torre b2 mi alfil regresa a f6 bueno vamos a tomar ganamos tiempo bueno en realidad puedo jugar dama f6 a torre b1 ¿no? y tengo el jaque y cambio aquí unas piecitas y el peón va a caer creo que este peón es indefendible fíjense tengo esta jugada que sería dama f6 él tendría que jugar dama c2 yo juego alfil jaque presiono este peón él mueve su rey y aquí podría jugar con dama e7 amenazando el peón nuevamente él lo tendría que defender pero estoy entrando con un mate entonces me gusta esta jugada dama f6 amenazamos alfil jaque y tomamos o dama jaque y tomamos las dos pero creo que alfil jaque él tiene que defender creo que con dama c2 y a dama c2 oh estoy viendo mal estoy viendo mal a dama c2 jugamos jaque disculpen si rey h1 única jugada y aquí jugamos dama e7 nuevamente atacando el peón y no puede jugar torre c1 defendiendo el peón porque le metemos dama e1 que sería mate entonces fíjense que aquí estamos calculando ya unas variantes concretas en el tiempo de nuestro rival para ir ganando tiempo y vemos que al parecer el peón de c5 se va a perder entonces muy bien bueno juega g4 no se desespera quiere tomar pero esto simplemente le va a dejar muchas debilidades yo voy a comenzar aquí con este jaque y voy a ganar este peón de c5 tomar el peón de c5 él tiene un sacrificio aquí interesante ¿no? y por eso voy a tomar primero en g4 y después de alfil por tomamos acá ¿por qué? porque si tomo directamente este peón creo que existe la jugada alfil por peón jaque peón por peón dama por jaque bueno me está ofreciendo regresar la jugada me imagino que este no sé por qué la quisiera regresar pero yo creo que no fue que se le escapó el rey simplemente eh quiere jugar otra jugada después de haber pensado un poco más yo le voy a decir que no no me parece justo que tuviera tiempo de pensar y que no la considerara correctamente pero aquí yo puedo tomar y después este peón cae eso es lo que estaba tratando de decir entonces voy a tomar aquí y eso es lo que decía después que el alfil se desvía tomo el peón de c5 pero ahora fíjense tenemos que jugar rápido y quizás no les voy a poder comentar todo por eh nuestro tiempo tenemos un minuto aunque voy a tratar de hacer eh el mejor trabajo posible pero nos encontramos con dos peones de más dos peones de más y a mi opinión un ataque sobre el rey bueno aquí voy a cerrar no quiero que esta torre se active ahora mi plan es traer mis torres rápidamente a a la columna doblar y bueno seguiremos un ataque aquí quizás tiene la jugada alfil h5 para quitarme la casilla de 8 y no poder doblar fácilmente pero bueno yo simplemente quizás coloco mi torre en e3 y veamos como hacemos pero tengo que tener mucho cuidado que este peón no me vaya a desviar la dama y este peón se escape mucho cuidado con eso creo que si cambiamos torres y llegamos a un final de de alfil de diferente color ya creo que tengo suficiente ventaja después que este peón caiga eh entonces no me dan miedo mucho los cambios pero bueno le quedan 24 segundos y no sé está no encuentra plan no es fácil me imagino no está encontrando un plan lógico que podría ser simplemente torre 1 o torre e2 exacto pero bueno que queremos hacer nosotros me gustaría de alguna forma cambiar y atacar creo que voy a jugar con rey f8 podría ser y tratar de tomar y jugar acá y cambiar esas torres en la diagonal o tomar quiero jugar rey f8 él creo que va a jugar alfil h5 h5 uy encuentra esta gran jugada que se me ha escapado por completo bueno entonces aquí yo voy a tratar de buscar el cambio de dama con doble ataque pero se me escapó esta jugada entonces bueno le di un poco de contrajuego y ahora hay que ver cómo jugar ¿no? porque se nos está complicando la partida hice un muy grave error con rey f8 y bueno ojalá esto no nos cueste la partida pero pero si no no calculamos con mucha precisión uy se me acaba el tiempo ¿no? bueno torre e7 lo bueno es que tenemos las piezas un poco activas él tampoco tiene mucho tiempo bueno torre por alfil por f6 y yo aquí voy a jugar alfil c5 tengo un cambio de dama rápido así que voy a tratar de cambiar damas bueno cambiamos dama hake y bueno juguemos esto bueno cambiamos dama y aquí le quito el peón de b6 él aquí va a tratar de traer su rey y yo voy a tratar de activarme jugar aquí acá y tomar este peón ¿no? defiendo mi peón de g5 y ya estamos consolidando la posición bueno aquí voy a jugar bueno voy a jugar torre acá y seguir con este plan él no sé qué va a querer hacer pero este peón creo que va a caer torre d7 y vamos a tomar importante que a la jugada torre 5 podemos jugar torre bueno quiere jugar ahí vamos a tomar este peón vamos a defender bueno vamos a jugar acá atacamos la torre y bueno ya la partida se le está escapando aquí y voy a jugar torre acá buscando el cambio jaque muy bien voy a jugar aquí me va a dar jaque me imagino y voy a jugar mi rey bueno aquí se ha dejado el alfil y ah bueno se había dejado la torre bueno muy bien aquí vamos a jugar acá y abandona nuestro rival y bueno esto lleva a la conclusión de nuestra partida y bueno vamos a analizar aquí un poco la partida antes de dejar el video déjame colocar un poco mejor aquí para que ustedes puedan observar la evaluación de la máquina ¿no? entonces lo voy a poner así para que podamos observar la evaluación del stockfish bueno vamos a jugar así y ok nos encontramos así entonces veamos aquí un poco cuáles fueron los momentos críticos entonces comenzó con este B4 y simplemente nosotros decidimos ignorar ese peón jugamos D6 y completamos nuestro desarrollo aquí como pueden ver la forma correcta de jugar es con esos planes de C6 y A5 que fue más o menos lo que hicimos y C6 golpeando ya rápidamente el flanco de dama que se está extendiendo muy lejos de las piezas de el blanco entonces podrían ser debilidades aquí yo me desarrollo nada bueno aquí dicen que caballo C5 no le gusta mucho está la idea de alfil F8 que habíamos dicho en la partida la idea de H6 para quizás también colocar nuestro alfil en E6 y decían también creo que caballo B6 pero ya no le está dando bueno es la tercera opción pero bueno un poco él quizás no la jugó bueno él está diciendo que sí la jugó de la forma correcta pero tenía que tomar de caballo que fue lo que yo mencioné y comienza a presionar un poco nuestro flanco de dama pero creo que él tiene muchas debilidades y no tendría que estar asustado bueno como aquí dice 0.5 es una posición muy cerca de la igualdad 0.4 entonces no no creo que haya sido tan mal esa jugada de caballo C5 y aquí simplemente él decidió cerrar la posición lo que yo les había dicho es que alfil a A3 perdía directamente por la jugada de caballo C3 aquí está para que la confirmen por y doble ataque y si juega dama aquí simplemente voy a tomar el alfil y después queda colgando el alfil bueno eso era lo que quería decir él aquí decide cerrar la posición que es la idea correcta y yo simplemente jugué alfil F8 para ir activando mis piezas bueno él aquí juega B6 no es la jugada correcta tendría que jugar al parecer caballo C5 después buscar jugadas como alfil D3 y tratar de quitar ese caballo de ahí pero juega B6 yo juego G6 para reubicar mi alfil tratar de explotar esta diagonal caballo por caballo por otra idea de arapeón por y este caballo se va a D5 y bueno tenemos esta posición bloqueada y ese alfil no va a tener un rol en la partida bueno formas diferentes de jugar yo tomé de caballo caballo E5 y aquí ya mala jugada y vean lo que propone la computadora torre por E5 D por E5 alfil por este peón va a caer presión fuerte sobre el punto F2 y sé que tenemos muy buena posición pero bueno a veces se nos escapan estas jugadas que propone la computadora yo simplemente mejoré mi alfil F4 que dije que quizás era una jugada débil y aquí F6 la primera jugada de la máquina y ya nos está dando ligera ventaja aunque se acerque la igualdad él aquí juega alfil G4 y aquí lo que yo dije este era un error porque simplemente la táctica alfil por alfil por y F5 deja el alfil de B2 en una posición indefensa después de esta táctica y después de torre A2 encontramos la jugada correcta que era dama F6 y está perdiendo el peón de C5 que eso lo calculamos correctamente en la partida G4 aquí di el jaque y después tomé el peón acuérdense si tomaba este peón existía creo que jaque jaque y no podía porque la torre en A2 queda colgando no terminé de ver la línea completamente hubiera simplemente bueno aunque no está nada de malo y aquí tomé este peón que quizás no era la mejor idea aquí tenía que activar mis piezas y no ir por lo material ya que tengo ventaja material pero bueno aquí dejé que se activara un poco y jugué la jugada rey F8 muy mala aquí tenía que haber tomado y después de esto haber jugado rey A dice G7 y bueno tratar de jugar esta posición que estoy mucho mejor este peón va a caer pero aquí se me escapó la jugada torre a E6 y ya no la puedo tomar porque me abres con jaque y las piezas van a entrar muy rápidamente entonces bueno jugué Dama D4 buscando el cambio de damas Dama E2 torre 7 y él aquí ya jugó rápido y me dejó cambiar damas y ya esta posición simplemente con un poco de técnica defendimos trajimos nuestra torre y ya después de capturar el peón de F7 ya era muy fácil de ganar pero bueno una partida muy compleja y especialmente en apuros de tiempo nos tocó una posición muy compleja en apuros de tiempo pero bueno otra victoria más en este formato así que espero que les haya gustado si les gustó este video déjenmelo saber en la cajita de los comentarios dejen un me gusta y bueno nos estamos viendo en un próximo video hasta la próxima